A propósito del Colegio Julia Restrepo, en este acto inaugural se dio a conocer el buen desempeño de la institución educativa Julia Restrepo en las pruebas del IFES de este año. Por tercer año consecutivo, esta institución educativa ocupó el primer lugar a nivel municipal en esas pruebas del Estado. Bueno, pues esto sí me lo tomó como sorpresa y no tanto los resultados, porque los resultados sí los sabemos todos, ya los analizamos y venimos ocupando el primer puesto como institución educativa a nivel de Tuluá, el primer puesto desde hace tres años, reconocimiento que me hace partícipe también del Comité Municipal de Convivencia y este año con el mayor número de becas, Generación E. El año pasado fueron cinco, este año son seis estudiantes con la beca Generación E, de 16 estudiantes en el municipio, Julia tiene seis y ocupamos el primer puesto a nivel municipal como institución educativa con puntajes en el IFES. La magíster dio a conocer cuál es el secreto para mejorar la calidad de educación. Pues mis 20 años de rectora me han llevado a concluir que la clave es el trabajo en equipo, trabajamos muy, muy, muy de la mano con todos los docentes, la clave es comprometer al padre de familia al inicio del año lectivo con los estudiantes de grado 10 y 11 y sobre todo que la responsabilidad no sea de una persona, sino de todo el que se nombre como Julia Restrepo. Tenemos la obligación y la responsabilidad de que nuestros estudiantes tengan un proyecto de vida y que tengan claro que tienen que ir a la universidad, que tengan claro que así sea un estudiante pobre, de pocos recursos económicos, pero si trabaja, si le estamos dando herramientas para trabajar, tienen que pensar en ir a la universidad y superarse cada día más. Julia Restrepo viajará con los estudiantes Pilos del programa que realiza la alcaldía municipal. Con mucha alegría porque pues sí creemos en la institución educativa que sí merecemos que nos reconozca un trabajo que estamos haciendo, no sólo porque tengamos el primer puesto en el IFES alto, sino porque tenemos sobre todo un número de estudiantes paralelamente alticos, que son seis estudiantes y la institución como primer puesto.